Excursión a Valladolid, 12 y 13 de marzo de 2022. Escapada de varios días a Castilla, Valladolid, para conocer una zona muy desconocida. Día 1, sábado 12 de marzo, Medina del Campo, Tordesillas. Salimos pronto y antes de nuestro destino paramos en Medina del Campo, una visita rápida que se alargó un poco más por su maravilloso patrimonio y ahora lo comprenderéis. Medina del Campo es conocida como la Villa de las Ferias y del Testamento. Fue plaza privilegiada y así Alfonso X confirma los fueros y Fernando IV convoca por primera vez las cortes en Medina, en los siglos XIV y XV. Actualmente, tras la capital, es la población más importante de Valladolid. La Villa de Medina del Campo es declarada Conjunto Histórico Artístico. Nuestro recorrido comienza a las orillas del río Zapurdiel. Lo primero que vemos es la estampa de la soberbia iglesia de San Miguel, construida en los siglos XV y XVI, en un estilo claramente renacentista, y en el que sobresale su torre y el ábside. Tras una pequeña subidita se alza el Castillo de la Mota, llamado así por su situación sobre una pequeña colina o mota. La Villa se fundó en el siglo XI, donde hoy en día se encuentra dicho castillo. Su construcción fue encargada en el siglo XV por los reyes Juan II y Enrique IV de Castilla, y adquirió su mayor esplendor con la llegada de los reyes católicos. Su función era defensiva, pero siglos más tarde se convirtió en prisión del Estado. Desde el castillo se divisa la iglesia parroquial de Santo Tomás, del siglo XVI, y en la cual se conserva un panteón de personajes americanistas medinenses. Volvemos sobre nuestros pasos hasta el cruce que nos traía del castillo. Cruzamos otra vez el río Zapardiel, y girando a la izquierda nos encontramos con las reales carnicerías. Un elegante edificio renacentista del siglo XVI, declarado monumento artístico histórico y que funciona como mercado de abastos. Frente a ellas se abre una elegante calle, con comercios y tiendas que nos conduce a la Plaza Mayor de la Hispanidad, considerada una de las mayores de España con una hectárea y media de extensión y lugar de celebración de las ferias en los siglos XV y XVI. En la Plaza Mayor también se ubican edificios de gran interés. El primero que nos encontramos es la increíble figura de la iglesia colegiata de San Antolín, edificada en el siglo XVI en estilo gótico, declarada monumento histórico artístico. Tiene tres naves cubiertas por bóveda de crucería que cobijan un maravilloso retablo plateresco. En el exterior sobresale la portada del siglo XVIII, la torre y el popular balcón del pópulo. A su lado está la Casa del Peso, actual oficina de turismo, edificio del siglo XVII de tradicional arquitectura castellana. El ayuntamiento, un edificio con fachada barroca, construido en el siglo XVII, que forma un conjunto armónico con la Casa de Arcos del siglo XVIII, donde destaca una amplia balconada. A continuación, el Palacio Real Testamentario, lugar de residencia real de los reyes de Castilla del siglo XIV al XVI, y donde vivió, testó y murió la insignia reina Isabel la Católica. Salimos por la calle Quelinda con el Palacio Real para llegar hasta el Palacio del Almirante, admirar su majestuosa fachada. Ante nosotros tenemos el convento de los Padres Carmelitas, que alberga la iglesia de la Inmaculada Concepción del siglo XVII en estilo barroco con clara influencia herreriana. Un buen lugar para hacerse una foto, ¿verdad, mamá, Susana? Siguiendo la calle llegamos hasta el Palacio del Marquesado de Falcés, hoy Casa de Cultura. Al lado se halla la antigua iglesia de San Martín del siglo XVI, con una estupenda armadura mudéjar albergada desde el año 2000 el Museo de las Ferias. Volvemos hacia atrás todo recto hasta llegar a la Plaza del Pan, en el cual giramos a la izquierda hasta llegar al impresionante Palacio de las Dueñas, monumento histórico artístico de estilo renacentista plateresco del siglo XVI, hoy utilizado como Instituto de Educación Secundaria. Tuvimos la suerte de que una profesora nos abrió su centro para nuestro disfrute. De planta cuadrada en él destaca el sorprendente patio claustro en el que puedes ver diferentes medallones de los Reyes de Castilla. Al lado se ubica el convento de San José, de las Madres Carmelitas de Clausura, segunda fundación de Santa Teresa de Jesús, en frente a otro convento, el de Santa María Magdalena, de las Madres Agustinas, también de clausura del siglo XVI. Seguimos hacia adelante y en el siguiente cruce de calles llegamos hasta la iglesia de Santiago, declarada Monumento Histórico Artístico. Es un edificio de estilo gótico con motivos renacentistas del siglo XVI. En su interior, junto a la Sacristía, se conserva una capilla que guarda una colección de tallas reliquiario del siglo XVII muy interesantes. Para finalizar nuestra visita encontramos otra estatua de Isabel la Católica, que confirma la importancia de la figura de dicha reina castellana en la villa. Gracias por ver el video.